Mi situación que estoy pasando es porque tuve una pérdida de una bebé de 21 meses de nacida. El viernes hace 8 días, ando buscándola. Tuve un accidente, me volteó la canada y así fue el motivo de la pérdida. Y le he recomendado a todos mis compañeros de pesca, conocidos, a todos. Y la ando buscando en palizada, en palizada, a ver si la puedo encontrar, la puedo hallar. No, no, no sé, iba a seguir bajando más hasta donde ya el corazón me diga no baje más o algo. Iba con la esposa y dos compañeros más y me dirigía para la casa. Yo vivo en la vereda Portorrojo, el vocamiento fue en la vereda Hierbabuena. El número mío desde el celular es 312-728-4103, 312-728-4103. Y la he buscado por todo el río abajo hasta hoy que ya llegué a Puerto del Río. La he buscado ya tres veces bajo, bajé a Puerto Vallacá, la defensa civil, la policía. Y ahora ya me resolví con unos compañeros que me están colaborando. Y ya venimos aquí en Puerto del Río ya. Y ya venimos aquí en Puerto del Río.